Es un tema, yo creo, no sé pues, yo creo que es un poquito un show, porque realmente nuestros titulares están trabajando y están trabajando cada uno en temas que fueron heredados de manera muy desastrosa. Criticó la decisión de los diputados de interpelar a la ministra de Salud, Ana Orellana Vendek, y al presidente de ANDA, Frédéric Benítez. Tras la problemática del mal olor, color y sabor del agua suministrada en el área metropolitana de San Salvador. Además, agregó que los parlamentarios no cumplieron con los parámetros para exigir explicaciones a los funcionarios. No se siguieron, creo yo, ni se concluyeron los protocolos que tienen que seguirse en comisión política para determinar una interpelación. Y ante eso, yo te repito, yo creo que este es más una cosa, un show político, que un verdadero interés de saber de un tema del cual muchos de ellos el 18 de noviembre tuvieron a detalle cuando visitaron la planta Las Pavas. Los funcionarios han sido citados a la Asamblea Legislativa el próximo 15 de febrero en horarios diferentes. Deberán responder 14 preguntas sobre el sistema de tratamiento y purificación del agua, el plan de contingencia en caso de amenazas de contaminación y por qué la planta potabilizadora de Las Pavas no cuenta con mejoras en el servicio, luego de dos préstamos autorizados para brindar mejor calidad. En otro tema, urgió a los diputados la pronta aprobación de los fondos para financiar la fase 2 y 3 del Plan Control Territorial. A pesar del dictamen favorable de las comisiones que estudiaban el tema para pasar al pleno, no ingresó a la pieza. Según la funcionaria, merecen una explicación. Todos los llamados que ellos hicieron, tanto al ministro de Hacienda, al ministro de Defensa, al director de la Policía, al ministro de Justicia, también a mí me llamaron. Nosotros fuimos exhaustivos en decir cada detalle de cada componente de los 109 millones. Tenemos dos paquetes de recursos que tienen que ver con el Plan Control Territorial, que tienen que salir rápido, los 91 millones que tienen que ser ratificados a la brevedad, y los 109 millones. Quien también se refirió al mismo tema es el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas. Fue tajante en decir que ya no caben más las interrogantes de los parlamentarios, pues han explicado a detalle el destino de los fondos para modernizar la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Hemos dado suficiente explicación, ya suficiente. Si ya no entienden, pues habrá que ir con frijolitos y arrocitos para explicarles cómo se van a invertir. Ya fuimos con los técnicos. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña.